¡No! ¡Vamos al escándalo que les prometí! Ya saben que Santa Úrsula, entrando a la primavera, no me amarra la lengua. Y de escaradilla me resultó que ya no esconde para nada su amor. Es mi amiguita Fabiola Campomanes. Vean esta exclusiva, donde casi se come a besos y casi me lo encuera al galán. ¡Chequen! Porque ¡ah, qué Fabiola! ¡Fabiolita! ¡Véanla! Como nunca se había visto, en exclusiva captamos a Fabiola Campomanes en compañía de su novio besándose. Como buena novia, no dudó en darle una peinadita muy a su manera al dueño de sus quincenas, quien llegó con los cabellos de punta. Aunque fue esquiva con nuestras preguntas, le picamos la cresta al tocar el tema del amor. ¿Andas con él? Sí, eso sí. Sí, a Los Ángeles. Ok, contenta con el novio. Te vimos bien contenta, ¿eh? ¿En dónde? Con el novio. Ay, siempre, pues imagínate, mal haría si no, tener un novio y estar de mala. ¿Te gusta ser cariñosa? Sí. ¿Muchos besos? Siempre. ¿Siempre? Siempre. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.